Estamos nuevamente en la conferencia de prensa de la magia de los chefs, pues el próximo miércoles 19 vamos a estar ya en el evento junto a ITCA sirviendo los platos con la carrera de administración de empresas, con los chefs vamos a montar los platos con el técnico en gastronomía, es un evento muy especial pues es en pro de los abuelitos del Salvador. ITCA FEPADE con la escuela de alimentos está muy contenta porque es parte de la proyección social de ITCA FEPADE.